Dormió la tarde, las corazones a la ventana Aparando hoy, lujos y palomas grandes No juega el viento, no se deje a ti en las campanas A ver silencio, si tú me agarras Si tú me agarras, la lluvia llorará conmigo Y cae abajo, de los mortales serenidos Sale al barrio, me acosa desde el olvido A ver silencio, si tú me agarras, la lluvia llorará conmigo Seremos solas, juntos conmigo Dormió la tarde, quien trae su sueño dio contigo ¿Dónde llegas? La luna, tú al lunes a ti Si no soy de nada, difícil para estar conmigo Si eso es por amor, a la hora de vivir Todos, la hora de vivir Todos tenemos un amor, un tiempo para ver tus cifres Y estamos solos, una vez como siempre Hoy en el principio, dame tu mano Vuela conmigo Seremos soledad Y juntos conmigo Dame tu mano Vuela conmigo Oh, bueno Seno soledad Y juntos conmigo Y juntos conmigo ¡Bravo!